¡No! ¡Mirá eso! ¡No entiendes nada! ¡Qué guapo! ¡Mirá! ¡Ado que tú! ¡Auay! Ahora te quiero ver, eh. Mirá Betón. Está con todo, ¿eh? Mirá. ¡No es un guacho! ¡No es un guacho! El perro ideal para el enano Peudales. ¡Sí! Mirá, no, no. ¡Oiga! No, y a estas dos... Nada, ahí las vio, ¿eh? Mirá. A ver, a ver. Ahí va. ¿Qué hiciste ahí? Hice un guacho. Ahí va otra vez, ¿eh? A la pinta. No sé, sé. ¡No es un guacho! ¡Me mata! Pero no... Le va a hacer... Le va a hacer una mano. Y le asparó el sorpillo también. ¡No es un guacho! ¡No es un guacho! ¡La pinta!